El presidente de la FEM, Íñigo de la Serna, ha afirmado que la reforma realizará una reducción de cargos de confianza, un control de los sueldos y mejorará la calidad de los servicios. Estas son solo algunas de las exigencias que les plantean a los ayuntamientos, exigencias que acepte y comparte, pero van a pedir a las comunidades autónomas que tengan el mismo control. Nosotros estamos asumiendo y comprometiéndonos a muchísimas cosas. Y estamos asumiendo un control sobre nuestros propios servicios públicos y unas consecuencias de incumplimiento de esos controles, que marca la ley. Y yo ahora pido y exijo que las comunidades autónomas afronten el mismo proceso, porque estamos siendo ejemplo. Además ha aclarado también algunos puntos sobre el reparto competencial. Critica algunas declaraciones de presidentes de comunidades autónomas que aseguran que no pueden asumir más competencias, puesto que no tienen dinero. Si estuviéramos hablando de competencias o de servicios que ya son nuestros y pretendemos que hagan otros, pues podríamos entender ciertas declaraciones en la línea de lo que se ha estado escuchando en estos días por parte de las comunidades autónomas. Pero esto no es así. Lo que plantea la reforma es que quien ya tenía que estar haciendo esos servicios, quien realmente es competente para realizar esos servicios, asuma su responsabilidad. No están de acuerdo con cómo han quedado las competencias de educación, y es que creen que son las comunidades autónomas las que deberían llevar el mantenimiento de los colegios.